Hola, ¿qué tal? Soy Mario Casas, bueno, interpreto a un empresario de éxito en contratiempo que se ha acusado de asesinato. Y yo soy Ana Bágener e interpreto a Virginia Gutmann, que es una preparadora de testigos de mucho éxito. Y aunque, bueno, supuestamente esté acusado de asesinato, que soy inocente, os deseamos felices fiestas y feliz Navidad. Yo voy a intentar salvarlo de la acusación y también os deseo feliz Navidad. Nos vemos el 6 de enero. 6 de enero, contratiempo.